Ya es pa' monta, por siña que es guanda, Marle, hora, vi, tari, ni es pastora. ¿Qué pasa con el video, eh? Puchica, huiche, que es hoci, no, no, cari, Marle, hora, vi, tari, ni es pastora. Ya es pa' monta, por siña que es guanda, Marle, hora, vi, tari, ni es pastora. No, 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 cari, que es guanda, Marle, hora, vi, tari, ni es pastora. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!